El interno que tiene trapo rojo, que venga el fiscal que se apersone o la van a liquidar a la rehén que estamos viendo en estos momentos. Los disparos al aire por parte de los efectivos de la gripe tratan de amedrentar a los internos que se encuentran en el lugar donde se inició la balacera. En estos momentos, siendo 12 y 53 de la tarde, lo ha pasado, pero ustedes lo han visto señores televidentes, a uno de los de él. El interno que tiene trapo rojo, que tiene trapo rojo, que tiene trapo rojo, que tiene trapo rojo.